Este circuito tiene los mejores escenarios posibles, tiene los mejores paisajes, creo que ya no solo a nivel de Canarias, no solo a nivel de España, sino a nivel mundial, lo diría así. Creo que es un escaparate para invitar a todos aquellos deportistas que amen el mundo de la bicicleta y hoy tenemos a un embajador muy importante como es Alberto Contador, gracias por estar aquí hoy. Creo que hay que invitar desde el cabildo, desde el deporte, desde la implicación de todos los ayuntamientos que hace posible que todos juntos apostemos por una prueba deportiva de este calado y por supuesto al Club La Santa que ha apostado por esta prueba deportiva que para nosotros es un ejemplo, un complejo hotelero, turístico, pero que también lo que impulsa y detrás de este complejo turístico lo que impulsa es el deporte y la combinación, como he dicho desde el principio, la combinación deporte-turismo-turismo-deporte para nosotros es fundamental y por lo tanto lo único que me queda es agradecer, agradecer a todas las autoridades presentes, agradecer a todas las administraciones que se han implicado y patrocinadores, porque evidentemente también lo público-privado es importante para que estas pruebas deportivas también se desarrollen con un grandísimo éxito y auguro que este va a ser el inicio, el año que viene va a ser el inicio, pero que se va a consolidar como pruebas deportivas tan importantes en nuestra isla como es el Ironman, seguro que se consolida con el tiempo y por supuesto lo único que me queda es invitar, invitar a todos aquellos participantes, todos aquellos amantes del mundo de la bicicleta a que en septiembre tendremos una cita en Lanzarote e invitarles a todos a que participen de ello.